Tenemos a Proton. Y la pregunta ahora es, ¿Quién me la robó? Esa vamos a ver, eso está, ahorita estamos, aquí tenemos nuestra casa, nueva casa de estudio. Nueva casa de estudio. Y aquí tengo, aquí tengo yo mi fin de semana, trayendo mi fin de semana. Y vamos a vacaciones. Hoy tenemos, contento de tener a Don Alfonso, y pues esa canción ya la hemos cantado aquí con Don Victor, pero nos hacía falta el maestro requintista. Así que hoy nos vamos con ese ritmo sabroso del requinto, y que prenda ese cañal. Vámonos. Vámonos ¿Cómo llora un niño cuando le han robado su lindo juguete? ¿Qué más ha querido quién se lo roba? ¿Cómo llora un niño cuando le han robado su lindo juguete? ¿Cómo llora un niño cuando le han robado su lindo juguete? Para convencerla que ella se entregó por algún motivo Déjenme llorar, déjenme arrancar mi mejor cariño Maestro, ¡ándale! ¿Quién me la robó? ¿Cómo llora un niño cuando le han robado su lindo juguete? Para convencerla que ella se entregó por algún motivo Déjenme llorar, déjenme arrancar mi mejor cariño Dime mejor cariño Dime mejor cariño Dime mejor cariño Dime mejor cariño Perfecto Aquí estamos Clauza, ¿qué está maestro? Ah, bueno, dale Complecido yo de estar aquí en medio de ustedes Bueno, casi en medio, a la orilla Pero me siento en medio, pues Eso es lo bueno Y ahorita la música no para Porque venimos con otro éxito Aprovechando que tenemos puros maestros Digamos, puro arte salvadoreño nato Entonces, vamos a deleitarle con esta canción Y mandando un saludo a todos ustedes Que esperan estos videos Que siempre han estado allí Diciendo Gracias Voces Salvadoreñas por existir Y gracias por encontrar esos talentos Como fue cuando descubrimos a Don Alfonso y sus sobrinos Los Cáceres les llamamos Luego a Don Chorita Don Víctor Guirola Que estamos muy contentos de tenerlo acá Y pues mi papá que está por allá En otro extremo Un hombre amante a la música también Porque si no le gustara no estuviera aquí Ahí está Así que venimos con otra Con otra canción No se despegue Bien, Don Víctor Sí Vamos a cantar una canción De Javier Solís Que por cierto Se titula Esta tristeza mía Le vamos a dar Un nuevo loop Un nuevo loop Y que por cierto Mi maestro Le va a hacer así Esta tristeza mía Es el dolor tan grande No me llevo muy profundo En mi alejado Sonro en el mundo Ya Ya Ni llorar es bueno Cuando hay esperanza Ya Ni el vino me tira Las penas amargas Que a mí me mata Yo no sé Que será La vida Que de mí No se acuerda Mi Dios Ay Pobre de mis ojos Como he llorado Por tu traición A esto Ya Mi llorar es bueno Cuando hay esperanza Cuando no hay esperanza Ya Ni el vino me tira Las penas amargas Que a mí me mata Yo no sé Que será De mi Cuervo Que de mí No se acuerda Mi Dios Ay Pobre de mis ojos Como he llorado Por tu traición No se acuerda Excelente Ahí estamos Con esa canción Es acopla de Primera, segunda y tercera No es tan fácil Ahí estamos trabajando Un poco Estamos trabajando Divirtiándonos Muchito Don Victor Sí Como este Estamos improvisos Que a mí me falta El otro no da De la mitad Bueno, ahí estamos Somos artistas En proceso En proceso Eso No, pero a don Alfonso No, ¿verdad? Él no No le hace falta Cuidadito Él está parejito Está parejito Así que Aquí Les enviamos un saludo A cada uno de ustedes Gracias por Ser parte de Voces Salvadoreñas Los que no se han suscrito No olviden darle Click A ese botoncito Que dice Suscribirse Active la campanita Y pues Mandamos saludos A todos Nuestros amigos A todos nuestros amigos Que deleitan Después de su trabajo Me dicen Llegamos allí A nuestra casa A poner el televisor Voces adoreñas Lo ponemos desde nuestro teléfono Y aquellas canciones suenan Y que por cierto Le hemos caído encima Al señor de los cielos Ya no lo quieren ver Ya no lo quieren Solo Le estamos haciendo la competencia A las novelas Dice por ahí Bueno Entonces gracias por Gracias por Esa sintonía Por preferirlos Para sintonía Aquí estamos Y que Dios los bendiga a todos Y seguimos trayendo Más música Traemos música Más música Por lo que sea Ya con un poco Ya este Ya con salo De garantía Sí De garantía Y estamos ahí Pendientes Que queremos hacer Una grabación original Y para eso Vamos a jalarnos A Don Alfonso También Vamos a Tenemos por ahí Unas partes Canciones Que algún día Le vamos a grabar Porque tenemos que Grabar ahí Un poco Aunque sea Mateo Ahí con mi chorita Que tiene esa gran voz Que Dios le dio Y pues Don Alfonso Que lo tenemos aquí Con nosotros Contento De que esté aquí Con nosotros Mientras tanto Nos despedimos Y al señor De la armónica Cuidadito Mi respeto Música De manada Con la armónica Te lloré todo un río Ahí, ¿no? Bueno, entonces Nos despedimos